Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que se les agradece, se les da la bienvenida porque sabemos que un domingo a las 10 después de la noche que tuvimos anoche, pues, bueno, que tuvieron algunos, ¿no? Yo estoy lesionada, así que no pude entrar en el divertimiento de anoche. Mi nombre es Meripita, tengo la responsabilidad y el honor de ser la Secretaria de Plurinacionalidad de Podemos y bueno, en el marco del encuentro de hoy ya saben, ¿no? Hablar de esas Españas que a veces se intentan ocultar. Yo, si ustedes me permiten, voy a hacerlo, como no, de la mano de un canario célebre, de Benito Pérez Caldó. Literato, sí. Reconocido internacionalmente como uno de los padres de la literatura castellana, ¿no? Moderna, pero sobre todo enfatizado y etiquetado como el catalizador de lo esencial, de lo español, ¿no? Don Benito era literatura muy, muy española, ¿no? Yo lo que quiero hoy contarles es que, sin embargo, a pesar de esa etiqueta, Galdós en su vida privada expresaba sentimientos que enlazan con esa condición histórica de la plurinacionalidad de nuestro país, de España, ¿no? Y les cuento. En una carta que se fecha arrancando el siglo XX, dirigida al político también canario Fernando León y Castillo, Galdós le confiesa a su paisano, que en aquel entonces era embajador de España en la República Francesa, sus ansias por visitar el país, el país vecino, para disfrutar, decía Galdós, de las ventajas y dulzuras que me comportan descansar de ser español. Ya saben ustedes que Galdós era un excepcional espectador de las tensiones políticas de su tiempo y además llegó a participar en las Cortes Generales y defendía propuestas de izquierda. A pesar de eso, nunca, nunca se desgajó ni se separó de la realidad de su país, ¿no? De las Islas Canarias. Entre otras cosas porque su familia residía ahí y además ostentaba una posición social aventajada, ¿no? En esta misiva que les cuento, Galdós mostraba su enfado, su hartazgo, ¿no? Ante el trato que se dispensaba por parte de las élites políticas españolas hacia un territorio tan débil y tan castigado social, económica y culturalmente como era la Canaria del siglo XIX, ¿no? Una isla donde las instituciones del Estado se alimentaban por decisión gubernamental con la presencia constante de personas venidas desde la península ibérica a las que se les encargaban ocupar los altos cargos funcionariales, ¿no? Eso evidentemente en detrimento de las hijas y de los hijos del país, ¿no? Se daba prevalencia al español peninsular que al español criollo, ¿no? Y esto lo sufrió en sus carnes Galdós porque su hermano Ignacio Pérez Galdós pues le quitaron un cargo, un alto cargo que iba a ocupar en detrimento de alguien que llegaba, del español peninsular que llegaba, ¿no? Son muy, muy de la política colonial, ¿no? Miren, la respuesta que le daba León y Castillo, que también era un liberal, era político liberal, a la misiva censuraba también esa visión. Esa España decía León y Castillo que miraba a Canarias de una manera arrogante y despectiva, ¿no? Me cuentas, le contestaba el embajador, verdades como puño a propósito de Canarias. Cuanto tú me dices, me lo tengo yo tragado. O sea que esta gente también sufrió en sus carnes ese tipo de políticas, ¿no? Ya ven ustedes que el rango para nada modesto de estos dos personajes históricos, uno como político y otro como reputado hombre de las letras, y sin embargo la dureza, la dureza de esas afirmaciones que hacían con respecto a la España que les tocó, ¿no? Y bueno, pues ahí están poniendo en cuestión ese relato que en aquel entonces imperaba de la España, que se trataba de imponer o de imponerse a esas otras Españas posibles, ¿no? Eso es lo que queríamos mostrarles a partir de este ejemplo, que incluso en los relatos mejor hilvanados de nuestro pasado y de nuestra cultura pueden encontrarse pequeñas fisuras, contradicciones, incluso rebeldías, ¿no? que asoman el sesgo ideológico que se esconden, ¿no? Detrás de ellos, ¿no? Y es que, miren, ni en España ni en ningún otro lugar existe un correlato político de aspiraciones nacionales que logren un estado total de uniformidad. ¿Y saben por qué, no? Sencillamente porque la falta de diversidad es incompatible con la democracia, carajo. Sencillamente por eso, ¿no? La construcción de lo común implica forzosamente el encuentro de posturas antitéticas. La España a la que se han abonado los sectores más reaccionarios de nuestra historia conciben esa España como una foto fija, como una foto en blanco y negro, ¿no? Pero esa España no se puede perpetuar sino, créanlo, en forma de drama. En forma de drama. Y es así porque desde su génesis el nacionalismo español ha patrimonializado las instituciones del Estado. Ha constituido su discurso sobre un fundamento profundamente problemático que es la exclusión de toda fuente de diversidad que no concuerde con su visión utilitaria de aquello que según ellos nos une, ¿no? Lo más sorprendente de todo esto, por lo menos para mí, es que las quejas que hemos podido conocer a través de esta correspondencia entre Galdós y Fernando León y Castillo, que por cierto, tengo que dar las gracias a un joven pero potente sociólogo canario, Roberto Gil Hernández, que nos ha dado la oportunidad de conocer esta correspondencia, digo que lo más que me sorprende a mí de esas quejas es que se reproducen en la actualidad. Se reproducen en la actualidad, ¿no? Y fíjense, desde el contexto en que vivió Galdós a la España actual, si repasamos, una dictadura, una dicta blanda, un loable esfuerzo republicano, casi cuatro décadas de franquismo, de nacionalcatolicismo, y una transición, desde luego, para nada a lo modélica que nos quieren contar, ¿no? Y sin embargo, digo, la España actual, por lo menos así lo entendemos, conserva todavía esas peligrosas derivas que provienen de esa concepción negacionista y empobrecedora de lo que somos o de lo que deberíamos de ser, ¿no? No obstante, no obstante, y todo hay que decirlo, frente a ese nacionalismo reaccionario, siempre nos queda nosotros, la gente, la gente. La gente que sí ha cambiado con el paso del tiempo, que sí que ha perdido el miedo, que sí que ha interiorizado los valores democráticos, ¿no? De lo que se sustenta la democracia. Miren, lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña, donde una porción mayoritaria de la ciudadanía se ha empeñado y con razón en plantear sus derechos y acciones a decidir, es una prueba palpable de este cambio de conciencia, ¿no? Es una muestra de la legitimidad que están adquiriendo las narrativas que cuestionan esa existencia de una sola idea unitaria, lineal, y desde luego poco democrática de lo que es España, ¿no? Otros ejemplos de esta apertura, de este nuevo curso discursivo es, por ejemplo, el cese de la violencia política en Euskadi, la lucha que tuvo Canarias, lo que nunca, contra las proporciones petrolíferas, a pesar de que Rajoy se empeñaba, yo qué sé, la lucha que se... El país valenciano contra la corrupción del Partido Popular, las mareas, en fin, todos esos ejemplos, son una prueba palpable del debilitamiento de esa España reaccionaria, ¿no? Frente a la España democrática. Frente a esa España de idea fija, hay otras Españas que quieren combatir a quienes efectivamente han convertido a las instituciones en su hacienda particular, ¿no? que han instrumentalizado la justicia, criminalizado la protesta social, cercenados debates imprescindibles en las instituciones democráticas, en fin. La situación de excepcionalidad democrática a la que nos está sometiendo el Partido Popular y sus muletillas no hacen sino confirmarnos esa sentencia granciana, ¿no? O sea, el viejo mundo se muere, el nuevo no termina de nacer y en ese claro oscuro es donde surgen los monstruos. Con lo que no cuentan la monstruosa voluntad de la derecha retrógrada que tenemos en este puñetero país y que quiere defender España incluso de nosotros mismos, de sí mismas, es que efectivamente la gente, o sea, nosotras y nosotros, ya hemos alcanzado la suficiente madurez política como para perder ese miedo y enfrentarnos a esos constantes intentos por convertir en una aberración lo que es de todos y de todas, ¿no? Frente a ese relato de la intransigencia, las nuevas narrativas sobre lo común están decididas a desterrar esos tormentos, ¿no? que históricamente han excediado a España, ¿no? Y afirmamos nuestro rostro plurinacional y nos expresamos igual en galego, en astur, en leonés, en catalán, en valenciano. Esa España diversa que viene, les aseguro que partirá de la aceptación por fin de nuestra identidad diversa, plenamente consciente de que la democracia, compañeros y compañeras, es la defensa de la diversidad, de la diferencia y del derecho al disenso. Termino, si me permiten, con una frase de Galdós, como don Benito le decimos en Canarias. Decía Galdós que así como de la noche nace el claro del día, de la opresión nace la libertad. Y si eso lo decía un hombre desde el miedo, imagínense qué podemos decir nosotras que construimos desde la esperanza. Muchas gracias y los dejo con los compañeros. Él no se pone de pie. Ah, sí, yo me pongo de pie también. Los seres humanos vivimos en sociedad para sobrevivir y por eso la economía nos ayuda a través de la división de trabajo a conseguir más excedente, la política evita la guerra entre nosotros, pone la paz interna y la paz externa que necesitamos, el derecho nos integra, pero al final nos morimos y es la única certeza que tenemos y el ser humano necesita burlar la muerte inventando cosas que vayan más allá de nosotros y ahí aparece la idea de trascendencia. Y las dos grandes ideas de trascendencia, las dos grandes ideas que de alguna manera nos ayudan a pensar que no nos morimos, tienen que ver a partir del siglo XIX muy evidentemente con la nación y con la religión. Creo que las dos formas de trascendencia que nos hemos construido, esa idea de pensar que venimos de un pasado inmemorial y vamos a un futuro inmemorial, pensar que nuestras patrias nunca se acaban, igual que los dioses tienen que ser inmortales, nos ayudan a tranquilizar un poco nuestras conciencias. Por eso cuando se toca la nación o se toca la religión la gente se pone profundamente nerviosa, porque son construcciones que tienen que ver con la trascendencia. La nación no se suele cuestionar, son, como dice un autor, comunidades imaginadas, Portugal podría hoy perfectamente formar parte de España y Cataluña, formar parte de Francia o ser una nación independiente. Son azares de la historia, azares de la historia que después se construyen como realidades absolutamente incuestionadas, pero no es verdad. El problema es que la gente lo que cree, lo cree. Lo puedes armar más o menos, pero si tú crees algo, siempre digo a mis alumnos que para la religión católica Jesucristo es el Hijo de Dios, en cambio para el judaísmo no es ni siquiera un falso profeta y no puedes negociar. No puedes decir que, bueno, pues lo dejamos en primo segundo de Dios. O sea, no hay posibilidad. Entonces, hay que buscar, cuando hay este tipo de discusiones, dónde encuentras la posibilidad de enfriar. Es curioso que cuando miramos a nuestros antepasados, cromañones y neandertales, Dios empieza a existir cuando le ponemos nombre. Es decir, que cuando se desarrolla el lenguaje empezamos a enterrar a nuestros muertos y somos los únicos animales que lo hacemos. Es decir, Dios existe cuando se le pone nombre y a la nación le ocurre igual. No existe cuando le pones nombre. Son comunidades imaginadas, pero que cuando las crees tienes que respetarlas. Es mucho más fácil hacerlo en nombre de la democracia. Yo que soy de Madrid, abuela gaditana, abuelo catalán, padre asturiano, madre manchega, y siempre digo, yo tengo que ser español, que si no, ¿qué coño hago? Desde Madrid no es fácil entender la polinacionalidad. Y de hecho, a mí me ha costado tiempo. He tardado en entenderlo precisamente porque en la construcción de la comunidad imaginada nunca se había reflexionado acerca de esta condición polinacional. En cambio, sí que a través de la reclamación de mayor democracia sí que entendía esto del derecho a decidir. Y poco a poco también fui entendiendo cosas que no es fácil entender cuando no perteneces a esas referencias, que es que en el País Vasco o en Cataluña se sienten una nación, que sueñan en su propio idioma y que forman parte de una comunidad construida, don Marcelo, una comunidad construida donde tiene unos sentimientos que los que somos de fuera si no hacemos un esfuerzo no lo entendemos. ¿Por qué os digo todo esto? Porque la historia de España es una gran mentira. Ayer contaba que, claro, que llama mucho la atención ver que en el Congreso español si lo visitas ves que hay una sala donde están colgados los reyes de España, los reyes visigodos. Que ayer cuando planteaba esto os decía que es una maldad, ¿no? Pero que como que Bono fue el que sacó estos cuadros de los sótanos del Museo del Prado y los colgó en el Parlamento para intentar construir que esa es la historia de España. Y digo que Bono tiene implantes capilares visigóticos, ¿no? Nos lo va a contar Joan seguramente, ¿no? Pero detrás de todo esto fijaos hay una construcción falsa de que hay una España que viene de Recaredo, es decir, viene del primer visigodo que se hizo católico y abandonó el arrianismo cuando entre arrianos y católicos se quemaban, ¿no? Pero se construye una falsa vinculación entre Don Pelayo, ¿no? aquel que nos salvó de los infieles apedradas. Y Recaredo. Que es mentira, hay más de un siglo de distancia entre uno y otro. Pero se vincula a España, ¿no? Con esa España eterna que Dios ha querido, que por tanto es imperial, que no se cuestiona y que al final con esos cuadros colgados en el Parlamento se está diciendo España es así. No hay ni un cuadro de un rey árabe que podía haber estado por ejemplo 30 años gobernando en mucha mayor parte del territorio de lo que hoy es España. Pero en esa lógica eso no es España, ¿no? España solamente es esa católica vinculada a un tipo de realidad y no a otra. ¿Qué quiero deciros simplemente? Que cada vez que en España hemos tenido la posibilidad de opinar democráticamente ha emergido la condición plurinacional. En la Revolución Gloriosa del 68, en la Primera República, ¿no? Con, si mal no recuerdo, un par de presidentes catalanes. se silencia después durante la restauración canovista, emerge otra vez la dictadura de Primo de Rivera la vuelve a a callar, emerge otra vez con la Segunda República, el franquismo la calla, emerge otra vez con la transición y ahora se intenta otra vez a callar, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, cada vez que tenemos la posibilidad de expresarnos con libremente ejerce la condición plurinacional por algo que no hemos terminado de explicar y yo creo que es algo que conviene repetir mucho y es que igual que Italia y Alemania que siempre nos explicamos como naciones tardías, España es una nación tardía. ¿Qué significa esto? Significa que España es un estado muy viejo desde los reyes católicos, pero los reyes católicos pensaron siempre en términos religiosos y la condición imperial de España, fijaos, es una condición que no hace patria, hace imperio y el imperio siempre es mucho más relajado y ese pensar en términos imperiales no te construye la idea de nación, lo que le interesaba a los reyes católicos y posteriores es que fuéramos católicos, no que fuéramos españoles. En cambio, fijaos, en zonas como en Cataluña iban construyendo su autorreferencia en términos nacionales. La conclusión final es que somos un estado, una nación que se fue construyendo de manera tardía mientras que Cataluña no tiene estado pero ha ido construyendo esa idea de nación. Esto es tan tan evidente, fijaos, como el hecho de que cuando empezamos a sentirnos españoles los diferentes territorios de la península, salvo Portugal, es con la invasión francesa. Y hay un 1808 y hay un, el himno que funciona para los españoles que es una jota, rezaba, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española, de la tropa aragonesa porque todavía estamos construyéndonos como nación. Fernando VII, el rey felón antepasado de los Borbones. ¿Sabes qué digo esto? Me acuerdo de Talleyirán que decía el ministro de Asuntos Exteriores francés siempre decía es costumbre monárquica el robar pero los Borbones exageran. En 1823 acuña moneda Fernando VII y firma como rey de las Españas no rey de España. Simplemente y con esto termino Canovas del Castillo en reacción a algo que les puso profundamente nervioso que fue la Primera República estableció cuatro elementos esenciales que son precisamente los que se están rompiendo ahora y los que hacen que la emergencia de Unidos Podemos las mareas generen tanta inquietud porque es una realidad que llevaba más de 100 años desde la constitución de 1876. ¿Cuáles son esos cuatro principios que establece Canovas del Castillo? El primero el centralismo es un centralismo que os digo que se verifica en términos imperiales en términos históricos ancestrales católicos ¿no? Es una realidad como muy lejana muy intocable y que tiene una cosa que os pido que la reflexionéis esta idea del centralismo que establece Canovas es esencial en la medida en que desde Cataluña emergía una demanda desde sectores populares. La burguesía madrileña nunca ha tenido problema con la burguesía vasca o la burguesía catalana nunca ahí está el PNV ahora mismo acaba de acordar con Rajoy y tantas quejas tantas quejas pero luego acuerdan ¿no? O sea que de la misma manera que no tuvo problema ni Puyol de negociar con Aznar ni de negociar con Felipe González en cambio cuando emerge una demanda popular ahí sí que dicen cuidado y por tanto fijaos en este elemento de centralismo es una manera de control ¿no? de movimientos que les pueden romper su juguete muy vinculado a esto un principio canovista está el bipartidismo es decir que es muy relevante entender que dos partidos iban a jugar ¿no? esta liga tercer elemento muy esencial es la monarquía la monarquía como cierre y ahora nos damos menos cuenta pero no olvidemos que la monarquía siempre tenía nos lo va a contar Joan Seguro despacio la monarquía tenía siempre el poder del ejército y por tanto claro el rey no solamente era el tapón que tapaba cualquier tipo de fisura sino que además al tener el mando del ejército decía cualquier cosa que se mueva cuidado a día de hoy a día de hoy están queriendo agitar ¿no? la entrada de los tanques en Cataluña con esa con esa vinculación del rey como jefe de los ejércitos por cierto por cierto que es muy fuerte cuando abdica Juan Carlos I por la mañana en un acto privado le entrega el mando de las fuerzas armadas a su hijo que por la tarde va a que lo coronemos rey en nuestro parlamento ya vestido de capitán general cuando todavía no le habíamos nombrado lo cual es como es un detalle simbólico que no es relevante porque ya el ejército español no es golpista pero que es feo porque es una señal de que ellos consideran que en la institución monárquica está depositada el control de las fuerzas armadas ¿no? todo esto ¿para qué es? para un capitalismo del compadreo y ahí no nos olvidemos todo esto es simplemente para mantener un capitalismo que no ha sido capaz ni siquiera durante la primera guerra mundial que éramos neutrales de construir un capitalismo competitivo ¿no? bueno pues todo esto se está rompiendo ahora se ha roto el bipartidismo el centralismo está impugnado ¿no? el reto de Cataluña es evidente al respecto la figura del monarca está en cuestión es decir si Felipe VI hace lo que hace su padre caminará rumbo a Storil ¿no? pasito a pasito y si no hace lo que hace su padre está siendo impugnado con por todos los sectores de este capitalismo del compadreo que se articulaban en torno a a su padre ¿no? y ese capitalismo de compadreo fijaos está en cuestión creo que el ejemplo más claro es lo que está pasando con con Villarmi del caso Lezo donde por vez primera los corruptores están también siendo imputados que era una de las cosas que a nosotros nos preocupaba en caso de que se hubiera entrado a un gobierno del PSOE con Ciudadanos apoyado con Podemos no entra en la cárcel ningún corruptor porque porque el sector empresarial es el que estaba financiando a Ciudadanos y por tanto eso se hubiera impedido la conclusión de todo esto es que estamos en un momento histórico donde donde el reto catalán nos está interrogando acerca del fin de la restauración y que nos demos cuenta de que apoyando el derecho a decidir en Cataluña lo que estamos haciendo es conectándonos con la parte más democrática de la historia ¿no? del reino de España y también abriendo la posibilidad de romper todos esos candados que ya los hemos roto o que hemos empezado a romperlos en términos de bipartidismo de centralismo de monarquía que todavía le queda ¿no? pero que debiéramos ser capaces de aprovechar este impulso ¿no? que viene de Cataluña para intentar terminar de dinamitar todos esos candados y nada más gracias y os paso aplaudid cuando llegue la revolución os paso con Joan Antón profesor amigo y creo que seguramente una de las personas que más ha entendido ¿no? esta construcción de España y desde su mirada ¿no? que desde Cataluña ¿no? pero con una comprensión pero suena fatal pero con un trabajo intelectual que le ha permitido salirse de la realidad y para verlo y por tanto quisimos invitarle porque hemos aprendido mucho de su mirada así que Joan bien buenos días miren ustedes hay una escena en Alicia en el País de las Maravillas que el protagonista Alicia está escapando de las tropas de la reina y entonces entra en un en un túnel y al final de ese túnel que es un tobogán aparece al descubierto en un sitio donde hay diferentes caminos y entonces ella no sabe hacia dónde ir entonces ve un poste y se acerca al poste para tener alguna dirección y en el poste lo que dice es el que no sabe dónde va aparece en cualquier parte por tanto quizás lo primero que haya que hacer es a ver qué estamos haciendo aquí lo que estamos haciendo aquí es inteligencia colectiva lo que estamos haciendo aquí es reflexionar colectivamente porque tenemos claro hacia dónde queremos ir en la primera parte de la intervención se ha hablado de una idea reaccionaria y es lo que yo voy a intentar explicarles a ustedes esto cuál ha sido su evolución histórica el catedrático de la universidad de Oxford Isaías Berlín que era la persona que más sabía en el mundo de pensamiento político desarrolló un concepto que era el concepto de ideas perversas los seres humanos desarrollamos instrumentos con los cuales solucionamos problemas y generamos también ideas también con la misma idea las ideas pueden ser positivas o pueden ser negativas por ejemplo una idea perversa es el racismo la creencia que las virtudes y los defectos se transmiten genéticamente esto es una suprema imbecilidad otra idea perversa es el machismo otra idea perversa es la idea fascista de que la guerra es la higiene del mundo etcétera pues bien en España desgraciadamente hemos tenido una idea perversa que impide decisivamente el que desarrollemos una sociedad democráticamente más avanzada vale la pena por tanto que pensemos sobre esa idea recuerden ustedes a Kafka el señor del castillo el señor K es tan poderoso que no solo domina lo que los habitantes del pueblo piensan sino que incluso domina lo que no piensan con lo cual su dominio es total la hegemonía de esta idea perversa de esta concepción reaccionaria de España nos impide no solo el que pensemos de determinada manera sino que actúa de forma negativa ¿cuál es esta idea perversa? pues es una idea una determinada concepción de España que es esencialista es reaccionaria y es radicalmente centralista decía Juan Carlos su brillantez habitual recordaba el tema de los visigodos miren ustedes y esto es que es que es muy fácil de entender o sea cuando los musulmanes desembarcan en la península ibérica hasta que son derrotados por Carlos Martel en el sur de Francia pasan nueve meses en nueve meses son capaces de conquistar toda la península echarlos costó ocho siglos ¿saben ustedes por qué? ¿por qué? porque fue una inversión cultural que es una pregunta retórica miren la razón la razón es muy fácil de entender los visigodos eran unos auténticos hijos de Satanás que establecieron un sistema político de una super explotación de la fuerza de trabajo y los impuestos que cobraban los campesinos eran muy elevados en cambio los musulmanes establecían un convenio con los campesinos con unos impuestos mucho menores por tanto hubo sitios donde los esperaban con pancartas o sea nueve meses ¿vale? la construcción de España efectivamente toda nación es una comunidad imaginada ¿no? el gran mito esto lo construyeron historiadores en el siglo XIX el gran mito de la batalla de Covadonga miren ustedes dos catedráticos de medieval Barbero y Vigil encontraron la documentación donde se explicaba lo que fue realmente la batalla de Covadonga la batalla de Covadonga es que el señor Pelayo era un golfo entonces tuvo una denuncia por problema de faldas y entonces la policía árabe de la época que era gente muy seria ellos hacían un atestado como hacemos nosotros ¿no? cuando hacen una intervención policial entonces tuvimos acceso a ese atestado resulta que la policía lo buscaba para ponerlo delante del juez para responder delante de una denuncia y el golfo de Don Pelayo con dos o tres amigos se refugió en una montaña y tiró piedras a la policía para intentar que no lo detuvieran eso fue la batalla de Covadonga o sea imaginen ustedes o sea la potencialidad política el uso que se ha hecho de ese mito y luego pues la la realidad ¿no? lo conté una vez como estudiante en una clase que nos estaban contando en quinto de carrera Covadonga y que la Virgen había derrotado le cuento esto de Barberio Vigil y me dice la profesora ¿pero todo esto me está ahí? no no estuvimos ahí bueno la cuestión es que en el siglo XIX cuando se crea por primera vez un mercado nacional y hay necesidad de crear una cultura que homogeneice un estado que hace posible la existencia de ese mercado nacional se desarrolla en la restauración una determinada concepción de España que vuelvo a repetirlo es profundamente esencialista profundamente reaccionaria y profundamente centralista esa concepción que cristaliza Cánovas juntamente con el catolicismo de Menéndez y Pelayo es una concepción esto está estudiado científicamente que pasa íntegramente al dictador Franco y que llega hasta nuestros días y que lo podemos encontrar perfectamente en el señor Aznar y otros factotums del PP es decir esto no es no es una opinión o sea podemos hacer una análisis de contenido podemos analizar desde un punto de vista riguroso y llegamos a esta a esta conclusión ¿no? Bueno por tanto quizás la pregunta sería pertinente ¿por qué esta esta persistencia de un malestar en cuanto a el modelo de organización territorial del Estado en cuanto a la cultura que sustenta lo que hoy en día tenemos? ¿por qué no? esto sería como un famoso tango porteño nostalgia que dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió ¿no? Sabina lo utiliza pero el tango es porteño ¿eh? Bien ¿cuál es la idea fuerza de esta determinada concepción? pues es una hegemonía político-cultural o cultural-política como ustedes quieran de esa idea de España con unos muy importantes déficits democráticos por decirlo cariñosamente claro la hegemonía de esa idea impide el desarrollo de una cultura que pueda sustentar políticamente a un Estado moderno un Estado democráticamente avanzado obviamente lo que deseamos y sus razones profundas ¿cuáles son? pues miren ustedes es un problema de poder es así de sencillo de poder y de intereses determinadas élites dominan política y económicamente y han desarrollado una cultura que es capaz de sustentar lo que en términos politológicos denominamos una fórmula política que es una forma de ejercer el poder claro esto es lo que explica el que determinados niveles de desarrollo hayan producido que unas élites de una parte del Estado desarrollen proyectos políticos propios la cuestión soberanista por tanto catalana es un tema de reparto del poder ¿quién ejerce el poder en el Estado? ¿por qué esta fórmula política de ejercicio del poder ha perdido su legitimidad política en amplios sectores de la población catalana y la población vasca? ¿por qué estamos ante un proceso de national building de construcción de nación? pues porque no hay una cultura hegemonizadora democrática que sea capaz de integrar una realidad existente y es que este país es un Estado plurinacional mi análisis respecto a la cuestión catalana es que se ha producido una confluencia de factores que han creado un espacio de alternativa política ideológica que el independentismo catalán hasta hace muy poco muy minoritario ha podido aprovechar a fondo ha podido aprovechar a fondo porque nos encontramos ante unas demandas democráticas de la sociedad y la incapacidad de esa fórmula política dominante desde Madrid para compartir el poder hace unos tres meses fui a dar una conferencia en el instituto de no sé qué uno de los muchos institutos que hay en Madrid si ustedes se fijan cuando van a Madrid cada casa cada dos casas hay una bandera y hay algo nacional allí entonces bueno pues pasé el taxi llegaba tarde cogí un taxi desde Atocha y el taxi pasó por delante de una estatua que ponía España a Espartero el pacificador en Barcelona Espartero es conocido pues como un hijo de Satanás que bombardeó la ciudad desde la ciudadela de Montjuic entonces fíjense ustedes o sea que dos mundos que dos mundos hay ahí un señor que es planteado como el pacificador y otros que lo recuerdan como el bombardeador si no hay una cultura homogénea que homogenice a los ciudadanos de un país es imposible que ese país tenga futuro es decir en Suiza pues hay gente de cultura alemana gente de cultura francesa gente de cultura italiana y todo el mundo se siente profundamente orgulloso de ser suizo ¿por qué? porque comparten una serie de valores e incluso un relato y unos mitos ¿sí? pues que los que tenemos aquí homogenizadores son un desastre esto es lo que pasa ¿perdón? ah más cerca el micrófono sí bueno lo que habría que plantearse entonces ante esa realidad es quiénes somos nosotros y quiénes son ellos y cuáles son los enemigos que impiden el desarrollo de un tipo de cultura que sea capaz de combatir la hegemonía de esta idea profundamente reaccionaria porque claro de esta fórmula política que yo creo que está claramente agotada se puede decir aquello que decía Borges recuerden ustedes en el Aleph el mejor cuento que escribió Borges hay un momento en el que Borges explica que va a la casa donde vivió su adorada Beatriz Viterbo y entonces resulta que cuando se va se cae y se da un golpe en la cabeza y entonces aparece el Aleph el Aleph es un punto donde están todos los puntos del universo donde está toda la realidad y como está toda la realidad aparece una carta de un amigo amante de su querida Beatriz y entonces Borges lo descalifica porque odia a su enemigo y para la descalificación máxima le dice era autoritario y a la vez era ineficaz pues bueno es lo que nos encontramos ¿no? yo creo que está claro que los Bárcenas Rato etcétera 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 han demostrado que son absolutamente ineficaces para el desarrollo de una sociedad moderna estas élites dominantes que tienen esta cultura controlan el Estado y se reproducen por cooptación podríamos coger los grandes cuerpos del Estado y hacer una red de familias y veían ustedes como los Fabras sería el ejemplo máximo los Fabra en Castellón tú visitas la Diputación de Castellón y ves que hay un Fabra ya a mediados del siglo XIX entonces a partir de ahí Fabra I Fabra II Fabra III hasta el del aeropuerto el actual que acaba de salir de la cárcel bueno pues esto es esto hay que decir las cosas por su nombre es el mayor obstáculo para una modernización de lo que llamamos España y dentro de esta de esta historia de creación de esta idea hegemónica no sólo esta gente no sólo estos son los culpables sino que hay que buscar también otros elementos también de culpa y miren ustedes yo creo que el jacobinismo del PSOE ha jugado un papel muy importante en la consolidación de esta de esta historieta ¿no? y como ejemplo les he traído no les diré su nombre por gran discreción pero es un un colega catedrático de mi área vean ustedes lo que lo que explica este señor en unas jornadas que se llaman Nación y Nacionalismo en España a ver si encuentro el texto porque no tiene pérdida sí dice este señor que no les diré su nombre aunque me encantaría decírselo contra tiene como los demonios aquellos Blasillo dice contra la pretensión de los nacionalismos periféricos españoles de que ellos representan genuinas realidades nacionales confrontadas con una realidad estatal a la que quedaría reducida España habrá que aceptar la legítima existencia de una nación española fruto de la acción de un estado moderno y de una revolución liberal esto es lo que les pasa que en realidad se han olvidado de su alma socialista y lo que les queda es el alma liberal y esto es lo que explica porque el señor Felipe González cuando acaba de presidente del gobierno dedica sus energías a asesorar a Carlos Slim que como ustedes saben es un gran benefactor de la humanidad o otros ex ministros se dedican y entran en consejos de administración de las hidroeléctricas la oligarquía española tiene su dinero en las hidroeléctricas y en la gran banca pues claro me parece muy bien que este hable de revolución liberal que se ha abierto con el paso del tiempo el reconocimiento de unas naciones culturales esto es lo que dicen aquí hay una gran nación y luego hay unas naciones culturales que lo que tienen que hacer es dedicarse al folclore comprarse una barretina y vallar a la sardana y ale pues bueno estos serían yo creo un factor muy importante en la consolidación de esta idea perversa el jacobinismo del PSOE y algo que a mí me dolió mucho más y es que no haber utilizado la gran fuerza política que tuvieron en el 82 para capitalizar el antifranquismo recuerden ustedes los de la CIA que son muy listos hicieron un informe diciendo que Guerra y Felipe González eran nacionalistas españoles y no se equivocaron demasiado lo cual no quiere decir que la base del PSOE sea esto ni muchísimo menos como hemos podido acabar de comprobar y finalmente para acabar ¿cuál es otro grandes culpables? pues miren ustedes la generación del 98 desde un terreno cultural esta opción cultural castellanizante eso también ha contribuido decisivamente a la consolidación y el jefe de filas naturalmente sería Ortega piensen ustedes que la influencia cultural de Ortega y Gasset en España ha sido de una relevancia extraordinaria el país por ejemplo es exactamente lo que Ortega dijo que tenía que ser un periódico bueno pues ¿qué decía Ortega? pues miren ustedes España invertebrada para quien ha nacido en esta cruda altiplanicia y que se despereza del edro al tajo nada hay tan conmovedor como reconstruir el proceso incorporativo que Castilla impone a la periferia perinsular desde un principio se advierte que Castilla sabe mandar no hay más que ver la energía con que acierta a mandarse a sí misma la España una nace así en la mente de Castilla no como una intuición de algo real España no era en realidad una sino como un ideal esquema de algo realizable un proyecto incitador de voluntades un mañana imaginario capaz de disciplinar el hoy el de orientarlo claro por eso decía José Antonio Primo de Rivera que España era una unidad de destino universal porque claro si hacía otro tipo de análisis le salían diferentes España pues miren ustedes de donde viene esto pues viene de aquí viene exactamente de aquí cuando la tradicional política de Castilla logró conquistar para sus fines el espíritu claro penetrante de Fernando el Católico todo se hizo posible la genial vulpeja aragonesa la genial vulpeja aragonesa comprendió que Castilla tenía razón que era preciso dominar la osquedad de sus paisanos e incorporarse a una España mayor sus pensamientos de alto vuelo sólo podían ser ejecutados desde Castilla porque sólo en ella encontraban la nativa resonancia entonces se logra la unidad española claro esto lo dice Ortega o sea no no lo dice cualquiera bueno y les voy a acabar con una última anécdota que la podemos elevar a categoría y es la siguiente un amigo mío catedrático de estructura económica que hizo la tesis sobre la reconversión de la banca en los años 80 y él claro tenía todo el material en Madrid y se hizo amigo en su investigación se hizo amigo de uno de los grandes banqueros de uno de los supongo que sería el Toledo nunca me lo dijo pero supongo que sería el Toledo bueno es igual el caso es que estando en Madrid este amigo suyo le dice que tiene que ir a una fiesta de estas de la Villa y Corte de la marquesa del Pitirimí Izquierdo o de la marquesa del Prom Pompero es igual y el chaval no tenía ningunas ganas de ir pero se vio obligado porque su amigo le insistió mucho total que llega a la fiesta y entonces él no conocía a nadie de la fauna aquella que corría por allí pero ve en el final de un salón ve precisamente a los siete grandes bancos estaban todos juntos comentando la jugada y él pues que se va para allá porque no conoce a nadie entonces era el momento en el cual el PP presentó una moción de censura a Felipe González y presentó a un individuo que pobre hombre duró un mes que se llamaba Hernández Mancha entonces este amigo mío llega allí se incorpora saluda se incorpora al círculo y el que estaba hablando que debía ser el escámez uno de estos no se corta ni un pelo y continúa con su exposición y lo que dijo fue exactamente lo que ahora les voy a ustedes a decir pero ¿cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado? ¿entienden? esto es el poder ¿cómo vamos a apoyar a ese imbécil ahora que tenemos al otro enseñado? bueno pues saben que les digo que nosotros no estamos enseñados y como que no estamos enseñados les vamos a enseñar a construir una España democrática y avanzada gracias bueno y ahora os presento a un hermano a Gerardo Pisarello ¿eres alcalde de Barcelona ahora mismo o ya no? desde el viernes no cago a la mar estaba sustituyendo también a otra otra gran amiga que es Ada a Gerardo nos conocemos ya desde hace demasiado tiempo nos conocemos desde desde frases que recuerdan a tangos para que os hagáis una idea de la cantidad de décadas que nos conocemos y y siempre y siempre me ha asombrado su capacidad analítica su capacidad de estudio y su compromiso allá donde esté hemos participado tanto en América Latina como en España de muchas peleas y creo que siempre ha destacado por su generosidad y también por la profundidad de sus análisis ahora está de primer teniente de alcalde en Barcelona pero pero es parte para mí esencial de todo este cambio que estamos ahora mismo representando que es plural que es poliédrico que que tiene muchas identidades y yo creo que Gerardo es una de las más relevantes y para mí es un placerazo poderle presentar así que Gerardo muchas gracias bien buenos días buenos días a todas a todos bueno como decía Juan Carlos lo decía Meri Pita también ahora yo creo que en espacios como estos hay que presentarse cuando se habla de plurinacionalidad de quién es uno desde dónde habla uno uno siente esa necesidad en mi caso para entender quiénes somos y quiénes somos todos los que estamos aquí porque yo creo que es posible construir un nosotros entre los que estamos aquí no sólo el ellos que no nos gusta sino quiénes somos nosotros en mi caso yo soy nacido en una ciudad del norte de Argentina nieto de granadinos mis abuelos eran de Salobreña de Motril catalán por adopción barcelonés por adopción y ahora imagínense vicealcalde en la ciudad de Barcelona para que esto sea posible algo algún terremoto tiene que haberse producido en estos últimos en estos últimos años y es lo que ha pasado porque yo ahora cuando escuchaba las intervenciones pensaba ¿no? hay algo que no nos gusta hay una queja decían una queja que es muy antigua en realidad y nosotros formamos parte de la respuesta digamos de la revuelta también frente a esa queja porque no solo ha sido una queja no solo ha sido un lamento sino que hay una larga historia de revuelta ciudadana contra esa idea de España que no gusta ¿no? y es una revuelta muy antigua una revuelta que además tiene tiene nombres y tiene consignas propias es decir es una revuelta que es anti muchas cosas pero que también tiene ideas propias ¿no? si esa revuelta nos vamos al siglo XIX para no irnos más atrás esa revuelta tiene nombres es una revuelta antioligárquica es una revuelta anticentralista ¿no? es una revuelta antiunitarista es una revuelta antimonárquica como se ha dicho ahora y por el contrario si uno la ve del otro lado es una revuelta republicana es una revuelta social es una revuelta de regeneración democrática porque es una revuelta que se alza efectivamente contra un capitalismo de amigos que existía en la primera restauración en el siglo XIX y que sigue existiendo ahora y que asume como propios algunos de estos nombres ¿no? republicanismo federalismo confederalismo municipalismo claro yo ahora que estoy en el ayuntamiento de Barcelona y cuando vengo a visitar aquí ¿no? al Kichi a los amigos claro me doy cuenta que somos hijos de una larguísima tradición de revuelta municipalista ¿no? de revuelta municipalista de reforma social de regeneración política ¿no? contra el hartazgo de la corrupción de esas oligarquías o sea venimos de aquí y eso en el siglo XIX ya tenía ya tenía sus nombres ¿no? tuvo sus primeros nombres en la en la en la primera república en 1873 en las revueltas en las revueltas que se generan en la primera república y luego lo siguió teniendo incluso en el momento de la primera restauración borbónica ¿no? porque los borbones también ya tienen su tiempo esta tradición de la que formamos parte es antimonárquica pero sobre todo es antiborbónica porque efectivamente como decía Juan Carlos con los borbones hay un problema allí ¿no? Amadeo de Saboya tuvo que huir después de la revolución gloriosa pero Amadeo de Saboya era otra cosa pero con los borbones pasa algo y por eso es muy difícil y nosotros sabemos que no es fácil hablar en España muchas veces de la monarquía que es complicado porque te colocan que si eres un republicano ¿no? un republicano nostálgico pero es que hay que hablar de la monarquía hay que hablar de la monarquía porque la monarquía es un problema para resolver todos estos temas que tenemos pendientes del municipalismo de la profundización democrática de la reforma social de la regeneración política y también del autogobierno de la pluralidad y de la plurinacionalidad y eso ya pasaba en el siglo XIX fíjense que cuando comienza la restauración borbónica de Cánovas que es la vuelta a esa España nacional católica ¿no? nacional unitaria etcétera etcétera por debajo los derrotados de la primera república siguen haciendo su tarea yo me sorprendí porque hace poco un joven bastante brillante y no es la primera vez que me pasa de Andalucía me envió un libro que había escrito que era una tesis doctoral que era la constitución de Antequera de 1883 una constitución andaluza confederal es decir que lo que decía es aquí Andalucía tiene una realidad y Andalucía quiere decidir cómo vincularse a otras realidades ¿no? confederal con un fuerte contenido social con un fuerte contenido democratizador constitución de Antequera y luego te pones a ver y ves que hay constituciones parecidas en la misma época en Aragón en Galicia ¿no? comienes a ver que hay una especie de revuelta contra eso en diferentes en diferentes rincones de España ¿no? ves que hay un presidente una cosa inédita imaginaos un presidente catalán en la primera república Francisco Francesc Pi y Margall un personaje desconocido que no aparece tanto en esos libros de historia poco pronunciado por todos los presidentes que han pasado desde la transición que es uno de los grandes padres del federalismo del municipalismo de la idea del pacto democrático que se construye desde abajo de abajo hacia arriba que comienza con los municipios hasta llegar y él dice este es el único pacto legítimo que se puede construir bueno hay una parte hay una parte ¿no? de digamos la revuelta cantonalista que significa digamos eso ¿por qué no conocemos más a Pi Margall? ¿por qué no sabemos más quién es este señor? esto es parte de la historia que nos han usurpado ¿no? esto es parte también de esa construcción ideológica propagandística de la España una de la España uniforme ¿cómo puede ser que en las escuelas no se sepa quién fue Pi Margall? ¿cómo puede ser que no se sepa que hubo una constitución en Antequera que hubo constituciones gallegas que hubo ¿cómo puede ser que no nos conozcamos más? que no sepamos más quiénes somos en esa diversidad porque está bien afirmar la plurinacionalidad es importante es un gran paso decir no queremos esa unión forzosa queremos aceptar la diversidad pero no puede ser una aceptación fría ¿no? Ortega y Gasset ahora lo recordaba Joan utilizaba una expresión una categoría orteguiana que era la de la conllevancia Ortega dijo uy esto los catalanes siempre un problema con los catalanes ese problema no se va a resolver nunca decía Ortega estamos condenados a arrastrar ¿qué es lo mejor que podemos hacer? conllevarlo pues yo creo que nosotros fuimos parte de una revuelta contra esa idea de la conllevancia ¿cómo que conllevarlo? tenemos que ser capaces de encontrar una manera positiva de construir juntos y de construir juntas desde la diversidad y desde el reconocimiento que somos diversos y que eso no parezca que es una losa que nos aguantamos hoy a diferencia de lo que pasaba algunos años un 70% de la gente más joven dice que no tiene problemas con el derecho a decir de Cataluña 70% ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que la catalanofobia por ejemplo que es una cosa que la derecha ha utilizado hasta el hartazgo porque es muy útil si tú estás hasta aquí de casos de corrupción si estás aplicando políticas de recortes sociales pues es utilísimo decir que el problema son aquellos o que son estos otros pues eso no está penetrando en las generaciones jóvenes y eso también es gracias a que nosotros hayamos irrumpido en escena pero hay que darle un contenido positivo a todo esto y para que eso tenga un contenido positivo creo yo hay que conocernos más conocernos más desde el punto de vista incluso histórico que es lo que yo bueno con Juan Carlos esto lo hemos hablado mucho tendríamos que saber cómo veían a su comunidad política por ejemplo el republicano galleguista Castelao cómo veía Galicia Rosalía de Castro que era de las nuestras cómo veía a Euskadi Eli Gallastegui cómo veía a toda la generación de Canarios de la revista El Guanche cómo veían a Canarias cómo veían ese vínculo de Canarias con el resto cómo veía Andalucía Blas Infante pues hay que saberlo y hay que poner a dialogar esas diferentes visiones habrá que poner a dialogar eso con Hazaña seguramente con muchas pero para construir esa convivencia plurinacional que solo la podemos hacer nosotros porque eso solamente se puede las élites las oligarquías no la van a construir nunca en Cataluña hay un movimiento fortísimo ahora a favor de ese derecho a decidir que es una gran revuelta contra el centralismo contra muchas cosas pero en ese movimiento del derecho a decidir hay gente muy distinta hay gente muy distinta allí hay gente de clases populares hay gente que quiere el cambio hay gente que es honestamente republicana y después hay republicanos accidentales que no han sido republicanos en su vida que vienen de familias que apoyaron el franquismo pero bueno que ahora están en esa ola también están en esa ola pero claro cuando esa gente viene si esa gente viene a hablar aquí con vosotros si yo traigo por ejemplo al presidente Puigdemont a hablar aquí o algunos miembros del gobierno el presidente Puigdemont les explicará que él quiere que Cataluña decida que esto es una cuestión democrática y tiene razón pero cuando nosotros levantéis la mano y le preguntéis está muy bien eso pero para defender a la gente de Cataluña ¿qué habéis hecho? ¿habéis hecho algo contra los desalojos? ¿habéis hecho algo para limpiar los casos de corrupción vinculados? y cuando escuchéis las respuestas diréis bueno claro sí, sí este señor está pidiendo algo que tiene razón pero hay muchas cosas en las que se parece demasiado a las élites contra las que nosotros estamos peleando pero lo que tenéis que saber es que en Cataluña hay eso y hay mucho más porque dentro de esa gente también hay mucha que lo que pedimos es lo que se pedía del siglo XIX municipalismo reforma social protección de la vivienda protección mucha gente que pide el derecho a decidir en Cataluña incluso mucha gente que pide la independencia porque la tradición republicana democrática mayoritaria por ejemplo en la historia de Cataluña siempre fue federalista siempre fue federalista federalista confederalista digamos porque también aspiraba ¿qué ha pasado ahora? bueno ha pasado que no ha habido no ha habido respuesta que la España esta centralista y uniforme no ha puesto ninguna alternativa que permita pensar en otra forma de convivencia y esa es nuestra tarea o eso lo hacemos todos los que estamos aquí desde nuestra diversidad o no lo va a hacer nadie y si no lo hacemos nosotros va a significar una derrota enorme para esa gran revuelta democrática que estamos que estamos impulsando y por eso yo creo que es muy importante tenerlo presente el otro día escuchaba el discurso que hizo que hizo Pablo Iglesias después a propósito de la intervención de de la intervención de Felipe de Felipe VII bueno Beira siempre me dice a mí no dice Felipe VI era Felipe González este este es el Felipe VII ¿no? después de la intervención del Felipe VII Pablo Iglesias hizo una intervención muy interesante y muy lúcida a mi juicio ¿no? porque Pablo decía recuerdo un discurso de Juan Carlos I en el que él dijo que él quería ser el rey sí bueno acabo recordando esa anécdota y con eso cerramos para ver si podemos me pareció muy bien porque Pablo dijo en ese momento recordó que Juan Carlos I había pronunciado una frase en la que decía quiero ser el rey de una república que era una incongruencia pero era una frase de un tío listo que intuía que ser republicano es ser algo moderno y le decía yo quiero formar parte de eso moderno ¿no? pero entonces luego él dijo Felipe VI es una persona que no está diciendo nada sobre los principales problemas que hoy España tiene sobre la mesa no está diciendo nada sobre la corrupción no está diciendo nada sobre la reforma social que hace falta en medio de esta crisis y no está diciendo nada sobre la plurinacionalidad ¿para qué sirve este señor? nos podemos quedar ahí simplemente con el hecho de hacer la pregunta ya estamos apuntando en una dirección ¿no? y por lo tanto yo creo que eso digamos expresa bien aquello que tenemos que construir que sin duda es más complejo seguramente que en el siglo XIX porque ahora vivimos en sociedades que es la plurinacionalidad pero dentro de la plurinacionalidad tenemos ciudades y pueblos que están llenos de gente que ha venido de todos sitios del mundo hay que construir con muchos más colores todavía y hay que construir con muchas más lenguas todavía y eso puede ser visto como un fastidio ¿no? Juan Carlos siempre lo dice la ventanilla única parece que es una forma de simplificar pero también se pierde ¿no? la complejidad que tiene la realidad pero yo creo que tenemos que estar contentos ¿no? porque yo hoy me siento acompañado es decir yo vengo aquí a Cádiz y regreso con mucha fuerza a Barcelona porque digo es que los nuestros están allí y los nuestros están defendiendo la plurinacionalidad y cuando yo llego a Barcelona y alguna gente en Cataluña me dice España es irreformable no se puede hacer nada hay que marchar porque no hay alternativa yo digo es que no es cierto que no haya alternativa no es cierto que no estén cambiando cosas ¿cómo le puedo decir yo a la gente que viene a la universidad de verano en Cádiz ¿no? y que llena aulas como estas simplemente porque quiere estar que no está cambiando nada yo en Barcelona no puedo venir estaría mintiendo si eso es así y también estaría mintiendo si os dijera que hay mucha gente en Cataluña que después de tantos años de inmovilismo del PP que cada vez que Cataluña pide algo el argumento son los tanques son el artículo 155 hay que entender que haya gente que quiera marchar y para que esa gente no quiera marchar la única alternativa es que nosotros seamos capaces de darle un contenido cálido a esa idea de plurinacionalidad a esa idea de municipalismo a esa idea de federalismo de confederalismo de mejores derechos sociales de lucha contra la corrupción y de profundización de la democracia y si no lo hacemos nosotros no lo va a poder hacer nadie gracias aplausos